Tengo un ranchito en el cerro donde vivo muy tranquilo Tengo unas nomaditas verdes que no se comen los chivos Las que llevo con cuidado pa' los Estados Unidos Soy nómato en el oficio pero no me sé rajar Ahí me verán por Oaxaca, por Guerrero y Michoacán Por Tijuana y Zacatecas y también por Mazatlán En una buena trojona siempre me verán llegar Traigo una vieja a mi lado para frío no pasar También traigo algunos kilos para la gripa cortar Y va pa' todo mi raza que se encuentra allá en la Unión Americana Y puro Oaxaca, primo En la troca traigo un cuerno y también mi celular Y no es porque tenga miedo es por mi seguridad Por si alguien me juega Choco ya sabe a qué se atendrá Tengo amigos en la DEA, también en la Federal Policias y judiciales han salido cooperar Yo soy el dueño del cerro, no lo vayan a olvidar Si quieren hacer negocio marqueme al celular Nada más me hablan en clave por si alguien puede escuchar Y si gustan visitarme los espero en mi aguantla Vengo llegando del norte a mi Oaxaca querida Traigo mi troca del año a reventar mis bocinas Vengo a tirar mi desmadre y a gastar mi plata fina Puro billete del verde del que que es muy codiciado Vengo a gastar con mis compas lo que en el norte he ganado Voy a invitar a unas morras y a puros compas pesados El gusto traigo señores porque Oaxaca es mi tierra Ay cuando gusten venir este morro los espera Para invitarle unos tragos y polvito de la buena Y dale uno veloz de la sierra Ya prendí mi celular por si algo se les ofrece Ya me llamaron tres morras a ver quien se me aparece La primera que me caiga a ver si nos amanece Replete está mi chelera Dos y seis y un veinticuatro Unos litros de mezcal Tequila traigo perrado De lo demás ni se diga La consigo con un vato Yo no voy a despedirme Porque regreso enseguida Voy a ganar dolaritos Para disfrutar de la vida Y seguirla parrandeando Este morro no se agüita Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos felices en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Como por el que trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral El recibe ordenes desde arriba Y las cumple a como de lugar ¡Y jale el compa Rubi! Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Todos felices en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas de un gran pellejo Con las leyes o con el patrón ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor De sus amores En mi jardín En mi jardín Sembro cabeles Y me juro que volvería Cuando florearan Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo En que las flores se secarán Me matarán Las negras penas Si ella no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que al fin Nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho En las cantinas Dicen que el vino Es el que quita un sentimiento Pero les juro Pero les juro Que es mentira Porque jamás He olvidado Lo que siento Me matarán Las negras penas Si ella no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que al fin Nunca jamás Vuelva a sufrir Y esos son Los ojitos verdes Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela Palomita Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Y para ustedes Ojitos provincianos Qué bonita está la tarde No hace frío No hace calor Bonita para irme a pasear Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es muy grande su pena Por culpa de mi querer La empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures No te apures mi lupita Ni te des A la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Les dirás a tus papás Que no te anden regañando Porque ha de llegar el día Que se han de quedar Llorando Ya te tengo tu jacal Cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito Que es herencia de mi padre Qué bonita mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita Ni te des A la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Voy a cantar un corrido Sin agrave y sin disgusto Lo que sucedió En tres palos Municipio de Ayabulbo Maldaron a Simón Blanco Más grande fue su resunto Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez lo que se atarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos nos saludaron Porque era gente de honor Se dirigieron los martíneos Cayo de redes del león Y dale duro veloz Como a las dos de la tarde Dios inició la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián bailó Lo casó Ponecimos su compadre Más grande Más grande Más grande Firmente lo asesinó Más grande Más grande Como a los tres días de muerto Los martínes fallecieron Más grande Decían en su novelario que esto encerraba un misterio Porque mataron a un compadre Que era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco, era un gallito de brava Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Ay, como duele quererte Como duele saber que ya te perdí Ay, si supieras chiquilla Desde el día en que partiste Como un loco grité No te vayas Date cuenta que nadie te quiere así No me dejes Con la ausencia de tu amor y mi dolor Ay, como duele quererte Como duele mirar Sola mi habitación Ay, donde tanto reímos Donde tanto sentimos La magia del amor Ay, como duele quererte Como duele saber Que ya no me darás De tus labios la miel Y el calor de tu piel Ya no me quemará Ay, como duele quererte Como duele volver A la cruel realidad De tener que esperar Que me dé el amor Que reclama mi ser Si tú supieras Si tú supieras Como duele quererte ¡Velos! 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 Ay, como duele quererte ¡Velos! Como duele saber Que ya no me darás De tus labios la miel Y el calor de tu piel Ya no me quemará Ay, como duele quererte Cómo duele volver Cómo duele volver A la cruel realidad De tener que esperar Que me dé el amor Que reclama mi ser Ay, como duele quererte Nadie me puede ver En tu casa Todos me miran Con gran desprecio Dicen que yo no valgo La pena Pa' merecer tu amor Y tus besos Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Y nos vamos hasta Oaxaca ¡Sí, señor! Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero los de tu casa se oponen Nunca te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Y va para la raza Que se encuentra chupando Y en la barra Y puro veloz ¡Comba! Yo siempre te he querido De veras No sé si tú también Lo hayas hecho Pero tus familiares De tu lado Siempre me vengo triste Y se despreció Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Y apriete la primo Nomás no me la mayugue Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran estrecio Dicen que yo no valgo la pena Va a merecer tu amor Y tus besos Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir Estas letras Que aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero Se ha ido una joven Que mucho adoraba No me llamen un nombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste Me miraba como el tren Por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y aquí tarde friolenta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé mal decir ni mal digo Pero ahí renegué del destino Desde aquella cantina Miraba dos pañuelos Que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal De las copas O del vino Tal vez Sus reflejos Yo salí por las calles Obscurando mirar Brillar Ni una estrella Una nube de llanto En mis ojos Me cebo Aquella noche Por ella A la luz De una vela De cera Me he sentado A escribir Mis recuerdos Todavía no Todavía no descuelvo El retrato Dedicado Por su puño Y dedo Y a la luz Una vela Les firmo Lo que tanto He guardado El secreto Salgo en mi juicio Y regreso Borracho Porque amor Como aquel No lo encuentro Tengo un ranchito En el cerro Donde vivo Muy tranquilo Tengo unas nomaditas Verdes Que no se comen Los chivos Las que llevo Con cuidado Pa' los Estados Unidos Soy nómato En el oficio Pero no me hace rajar Ahí me verán Por Oaxaca Por Guerrero Y Michoacán Por Tijuana Y Zacatecas Y también Por Mazatlán En una buena Trojona Siempre me verán Llegar Traigo una vieja A mi lado Para frío No pasar También traigo Algunos kilos Para la gripa Cortar Y va para toda mi raza Que se encuentra En la Unión Americana Y puro Oaxaca Primo Y la toca Traigo un cuerno Y también mi celular Y no es porque tenga miedo Es por mi seguridad Por si alguien me juega Choco ya sabe A que se atendrá Tengo amigos En la DEA También en la Federal Policias y judiciales Han sabido cooperar Yo soy el dueño Del cerro No lo vayan a olvidar Si quieren hacer negocio Márqueme al celular Nada más me hablan En clave Por si alguien puede escuchar Y si gustan visitarme Los espero Y me hago hablar ¿Dónde andará Mi consentida? De los hermosos temarrancheritos Ojitos soñadores Con Beluz de la Sierra ¿Dónde andará Mi consentida? ¿Dónde andaran Aquellos ojos soñadores? Mi corazón Llora y suspira Pues le hace falta El calor de sus amores En mi jardín Sembro cabeles Y me juro Que volvería Cuando florearan Pero esa aprieta Ya no vuelve Ya vino el tiempo En que las flores Se secaran Me matarán Las negras penas Si ella no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que al fin Nunca jamás Vuelva a sufrir Yo me emborracho En las cantinas Dicen que el vino Es el que quita Un sentimiento Pero les juro Que es mentira Porque jamás He olvidado Lo que siento Me matarán Me matarán Las negras penas Si ella no vuelve Si ella no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que al fin Nunca jamás Vuelva a sufrir Y esos son Los ojitos verdes Compadre Aquellos ojitos verdes Con quien se andará Paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiren Aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, palomita Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? De esos ojitos que no los puedo olvidar Y para ustedes Ojitos provincianos Qué bonita está la tarde No hace frío No hace calor Bonita para irme a pasear Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es muy grande su pena Por culpa de mi querer La empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Les dirás a tus papás Que no te anden regañando Porque ha de llegar el día Que se han de quedar llorando Ya te tengo tu jacal Cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito Que es herencia de mi padre Qué bonita mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Y esto va para toda la raza de Oaxaca Que se encuentra allá en la Unión Americana Chile Primo Vengo llegando del norte A mi Oaxaca querida Traigo mi troca del año A reventar mis bocinas Vengo a tirar mi desmadre Y a gastar mi plata fina Puro billete del verde Del que que es muy codiciado Vengo a gastar con mis compas Lo que en el norte he ganado Voy a invitar a unas morras Y a puros compas pesados El gusto traigo señores Porque Oaxaca es mi tierra Y cuando gusten venir Este morro los espera Para invitarle unos tragos Y polvito de la buena Y dale duro veloz De la sierra Ya prendí mi celular Por si algo se les ofrece Ya me llamaron tres morras A ver quien se me aparece La primera que me caiga A ver si nos amanece Repete esta millenera Dos, six, six y un veinticuatro Unos litros de mezcal Tequila traigo perrado De lo demás ni se diga La consigo con un bato Yo no voy a despedirme Porque regreso enseguida Voy a ganar dolaritos Para disfrutar de la vida Y seguirla parrandeando Este morro no se aguita Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te tratan muy bien Si eres rico Te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos feliz en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más por el que trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral El residuo ordenes desde arriba Y las cumple a como de lugar ¡Y jálele como a Rubi! Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Todos feliz en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más por el que trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas tripando al pellejo Con las leyes o con el patrón ¡Sí, señor!